Intentaré no solo aparar tu voz por si quieres No hombre, es un natural, natural todo No pasa nada, se corta Es que estoy muy mala Yo no me acuerdo, como saludaba Vale, ya Buenos días, bienvenidos un... No, así no me la ves Buenos días chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Loren o Lorena Depende como me queráis llamar El micro Un segundito ¿Qué? La micro 3, edición sexual favorita Posición sexual favorita Voy a tener que responder eso Bueno, voy a presentarme otra vez Buenos días chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Loren o Lorena Depende como me queráis llamar No he hecho tan mal Y bueno, ya somos mil suscriptores Y bueno, ya somos mil suscriptores Estoy muy contenta, muchas gracias por seguirme día a día aquí en estos vídeos que hago yo tan raros Y como me pedisteis un especial que en verdad no tenía pensado hacer este vídeo sinceramente Voy a hacer el especial de 100 preguntas en 5 minutos Aquí acompañada de mi mejor amigo Paco Yo solo vengo a ser de narrador hoy Y él va a ser el que me va a hacer las preguntas Claramente porque si no, mal Y bueno pues ya está, no hay nada más que explicar Vamos a empezar Necesito moverme Hoy estoy de pie porque esto va a ser muy rápido Y me voy a poner nerviosa Vale A ver, ¿qué? ¿Ya lo tienes? Sí ¿5 minutos? Sí Perfecto ¿Se ve? Sí, se ve, se ve Madre mía, qué miedo me da esto Ay, ay, ay ¿El tiempo? ¿Empieza? Ya ¿Pasatiempo favorito? Cantar ¿Crees en el amor a primera vista? Sí ¿Cuál es tu comida favorita? Sushi ¿Estación favorita del año? Vegano ¿Cidad o campo? Campo ¿Comida rápida favorita? ¿Comida rápida o hamburguesa? ¿Te gustaría tener un superpoder? Eh, sí ¿Viajarías al futuro o al pasado? Al pasado ¿El secreto más grande que tienes? Soy hombre Perros o gatos? Eh, las dos cosas ¿Si tuvieras mucho dinero lo ahorrarías o lo gastarías? ¿Mucho dinero? ¿Mucho, mucho? ¿Mucho dinero? Lo gastaría Todo ¿Tocas algún instrumento? No, pero me gustaría ir al piano ¿Te casarías? Eh, no ¿Bailar o cantar? Cantar ¿Playa o bosque? Playa ¿Te has besado con alguien del mismo sexo? Sí ¿Te has besado con más de una persona al mismo día? No Bueno, no lo sé No, creo que no ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? Eh, mi pelo Yo también diría eso ¿Cuál superpoder tendrías? Eh, ser invisible ¿Harías un trío? No ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Eh, la sonrisa ¿Quieres casarte? ¿Se ha repetido? No No Joder, pesados ¿Pesados? ¿Pensión sexual favorita? Tengo que responder El sapo El sapo Sí Yo me la casé Descríbete en una palabra ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Eh, no lo sé Carismática Oh my God No lo sé ¿A qué edad perdiste la virginidad? ¿Eso importa? Pues con 16 o 17 por ahí ¿Cuántos hijos quisieras tener? ¡El teléfono! ¡El teléfono! ¡No me lo coge! ¡Mama, el teléfono! ¿Cuántos hijos quisieras tener? Tres ¿Bebida favorita? El monster ¿Qué es lo que más te apasiona? ¡Ostras! ¡Qué pregunto más sabia! No lo sé Editar Cantar Bailar Y dibujar, ¿no? ¡Y dibujar! ¡Y dibujar! ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Eh Mis padres ¿Sueño frustrado? No sé No haber sido cantante ¿Género musical favorito? Todo Amplio No sé Me gusta todo ¿Qué país quieres visitar? Corea Japón ¿Tu mayor miedo? Mi mayor miedo Las arañas Y estar sola ¿Crees en Dios? No ¿A ti tu característico favorito? O favorita Eh Johnny Depp Bueno es que tengo muchos Pero así que me vienen a la cabeza Johnny Depp Y ya ¿Películas románticas o de terror? Oh A ver me gustan las dos Pero de terror Terror ¿Te gusta alguien? Sí Yo Amas tu vida? Sí Gusto culposo Ah En plan Gusto culpable Algo que te gusta Pero te sientes culpable por ello Como Avergonzada Rollo Justin Bieber Por ejemplo Ah No sé Que te guste y no sea como muy ¿Sabes? Pues no sé Es que no sé eso ¿Color favorito? Amarillo y rosa ¿Cambiarías tu pasado? Eh Sí Algunas cosas sí ¿Volverías con alguno de tus ex? Eh ¿Cambiarías tu look? Sí ¿Te irías a vivir a otro país? Sí ¿Te has enamorado? Sí ¿Te enojas fácilmente? Sí ¿Eres decorosa? No ¿Qué te da más miedo? ¿Alien o fantasmas? Fantasmas ¿Tendrías una relación abierta? No Y con esto me levanto yo todos los días Bueno pues Como me temía no he podido hacer las 100 preguntas Porque es imposible Encima ha sonado aquí el teléfono Luego ha habido otra que nos hemos puesto aquí Así va Y eso Que no he podido hacer las 100 preguntas Porque es imposible Y vamos rápido yo creo Y no nos ha dado tiempo Este ha sido el super especial De mis suscriptores Me gustaría haber hecho algo Pues mucho más especial Pero no tengo mucho tiempo últimamente Así que ha tenido que ser algo rápido Sin pensar Y ya está No me despido Pues sí Pero bueno aquí no Yo Hombre Por favor Y bueno nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Que le deis like Y que me sigáis Por mucho más tiempo Si queréis volver a escuchar Mi voz sensual Arroba Raepang Y nada más Que nos vemos en un próximo vídeo Chao Arroba Raepang